muy buenas tardes amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo estamos por acá este con todos los chicos y las chicas verdad y hoy nos encontramos en casa no es ahí están todos los el grupo miren y también nos acompaña no es también si es eso había uno adentro así es peligroso un jumbo también es así con tapón y lo ponen en los juegos explota hace erupción bueno pues ahorita vamos este vamos a ir allá ante el grupo de mateo porque hay una sorpresa para ellos a la vez nos regresan bravo para mí una sorpresita una sorpresita y ya que aprovechando ya que ellos aquí estuvieron va porque a veces ellos salen no sé en donde hoy pero salen 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 y pues hoy que aprovechando no sé en los ojos llorosos otra paja otra paja la verdad que no es la que está viendo que está viendo ahí que está viendo la cala y sus terrenos en el paraguas ahí a los entre la red lo que pasa que no puedo salir yo porque si no se va por la lluvia la ceci ya tiene ganas de ir vamos vamos en bicicleta mejor hay que hacer la parada entre una sombra silencio la ceci se jodió pasen adelante pasen pasemos vamos en el mar cuidado cuidadito ah si fue con razón que hizo si fue con razón como que hay sanjoncito por la zona se quedó atrapado no hay mal agradecido que tenes cuidado más bien de ese chute que mate ahí que te chispe una gota de silla en la carnilla si por si no quieres que se diga cuidado ahorita como se ha ido bien hay que traer guinas a mi mejor ya pasen, no es primero ya se fue con permiso buenos días buenas tardes entren hasta adentro muchachas ¿Hiciste café? ¿Hiciste café? ¿Hay café? ¿Hay café? ¿Hay café? Lo que pasa es que muy chiquito nos da el comal es la olla Buenas 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 Polinesce ahí ahí sí ahí si antes caminen pasen sin vergüenza pago amás ¿Aquí está bien? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Con frío, porque es la lluvia Ah, sí Lo que pasa es que hacía mucha lluvia ¿Aquí no hacía... ¿Han usado la lluvia? No, no sé si No sé si Ah, te gustó hacer algo ¿Có la vamos a llevar? ¿La vamos a llevar? ¿Vamos a hacer un vídeo con ella? Vamos a hacer un vídeo Con a nativo de La Yami La Yami Hola Nati ¿Vas a hacer un TikTok? Ah, va, voy a hacer un TikTok con King Kong no me quiero no me quiero no me quiero hay nada nos gustaron y ustedes me deben ah yo me recuerdo lo que yo sé no ustedes me deben cinco mil cinco no hay ninguno no pues visitame y traemos también una relación para compartir con ustedes está bien carnal no sé si les gusta es que yo es un poco de asiento para la salud pero no importa si les puede hacer que todos mueren morir tenemos que morir de algo de algo si gracias por visitarnos aquí estamos cerca a ver vienen todos todos hay veces vienen pero solo la toñita y su familia ahorita ya ahorita si todo no y como han estado ustedes hasta la mascota vino hoy hoy si hasta el escudo vino la pandilla chocasunza puro chocasunza puro chocasunza gracias 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 no se quita no se quita desde la mañana está lloviendo rico la mañana ni levantarle pero uno no se quita 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 y hoy otra vez será que va a seguir mañana así una semana será que una semana en otro lado dice que ya está metiendo bastante está llevando esta está duro está duro la voz ahí están repartiendo el agua a las chicas integrantes y ya 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 no quiero inflarlo ya no quiero inflarlo el gas te lo infla uno si 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 no tiene gas la coca no tiene sabor porque queda libre la panza es es un poco amargo va es dulce es dulce por la paleta que estaba chupando ah si amargo se siente algo si si se siente amargo se siente amargo si es interesante ¿A quién le hace falta Quincón? ¿A quién le hace falta Quincón? Cosas amargas Cosas amargas Cosas amargas Una cerveza Ya me conocen Ya me conocen vos Es lo bueno Ya me conocen ¿Lo conocen ya? ¿Estás bien? Gracias por venir